hola chicos de aqua sport bienvenidos ya estamos en el noveno dominica republic international swing open donde tendremos donde tenemos perdón a una medallista centroamericana medallista panamericana final y semifinalista de un campeonato mundial hablo de maría josé matacoco de méxico maria josé cómo te sientas aquí en réplica dominicana muy bien muchas gracias y muy bienvenida para josé sabemos de que te estás preparando para los juegos de parís 2024 sabemos de que estás buscando una marca para sentir que méxico latinoamérica es tenerte dentro de esos juegos qué vienes a buscar aquí a réplica dominicana realmente estoy en medio de la preparación y lo principal en esta época es estar viendo qué es lo que tengo que corregir en qué parte de mi temporada estoy y bueno qué tanto me puedo acercar a la marca así de cansada no creo que es algo importante y creo que es un muy buena fecha para pues para ver todos esos detalles que hay que corregir para el manejo que es la competencia donde voy a estar intentando dar la marca de juegos olímpicos ya sabemos que tenemos que estar pendiente del mar en otro ya me lo dijiste así que voy a estar pendiente en mar en otro maria josé es tu primera vez en república dominicana así es wow te ha gustado el clima de aquí o sea que te sientes cómoda si la verdad es que me lo será mucho más caliente pero bueno yo creo que si me doy una vuelta por acá como en julio ahí sí me moriría pero creo que ahorita es está muy agradable por ejemplo ahorita está muy muy bien y yo creo que hay por ahí de las 12 de la tarde de 2 ahí es lo peor pero realmente no está tan tan mal maria josé eres una atleta experimentada donde has tenido grandes logros tanto madre nostrum tanto juego centroamericano juego panamericano campeonatos mundiales cuál es la clave de tu éxito creo que trabajo muchísimo siempre estoy buscando cómo mejorar siempre estoy buscando siempre estoy dando lo mejor de mí y creo que aparte aparte de mí la clave también es todo lo que tengo a mi alrededor tanto mi entrenador mi preparador físico mi psicólogo mi nutriólogo mi fisioterapeuta todos es que todos si todos trabajamos en conjunto para lograr eso no y la comunicación que tengo con ellos creo que es súper importante un atleta fuerza comunicar con todo el estado que trabaja decirles qué es lo que necesita qué es lo que no necesita como se siente pero siempre siempre siendo sincero no o sea siempre diciendo realmente qué es lo que sentimos que se necesita para mejorar aquí vas a tener una competencia muy dura con karen durango colombiana competirte con ellos centroamericanos iguales los panamericanos lo más seguro en el campeonato de doja te encontraste con ella no te encontraste con ella en doja no no fue a doja pero fue a fukuoka que te encontraste con ella aquí veremos en ese 200 metros mariposa un versus versus que tiene planeado maría josé mataco con esa carrera pues realmente no soy de las que me importa con quién voy al lado siempre pues ya llevo unos años la verdad compitiendo con adoras muy muy buenas y realmente yo lo que siempre voy a enfocar es en mi prueba en realizar mi estrategia la verdad es que karen es muy buena competidor es muy buena amiga y pues más que nada en mi 200 mariposa espero disfrutarlo no o sea y poder poder llevar a cabo lo que tengo planeado para ese 200 mariposa más que nada enfocándome en la estrategia también sabemos de que tienes un 200 libre bajo lo va de los retirados a lo van a dar no lo van a dar es el último día es el dos libres realmente el dos libres y soy es una prueba que me puede ir muy bien me puede muy mal como en centroamericanos hice unos 59 y en panamericanos este 23 y la verdad es que no es una prueba que nada y me gusta nadarla y pero a veces se da a veces no se da y no es para lo que me estoy preparando realmente bueno pero esperemos que pueda romper el récord absoluto que yo te vi en el juego centroamericano y para mí fue gusto ver como también celebraste ese gran logro de ser la primera mujer en méxico en bajar de los dos minutos bueno no te quito más tiempo porque sé que tienes que ir a descansar mañana es el primer día de competencia te deseo éxito y nos estaremos viendo por acá claro que sí muchísimas gracias bueno chicos nos despedimos acá de el noveno domínica republic internacional swing open con maría josé manda coco síganos en nuestras redes sociales bo fiber hormonas ah 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 Gracias por ver el video.